Necesitamos un gobierno centrado en resolver los problemas y no en crearlos. Y algunos de los problemas que se han creado últimamente en España han sido por no escuchar al que sabe. Pero ese es el estilo del gobierno, no escuchar a los que saben. Sánchez gestionó la pandemia sin escuchar a los médicos. Sánchez presume de feminismo sin escuchar a las feministas. Sánchez hace leyes sin escuchar a los juristas. Y últimamente se dedica a hacer trenes sin hablar con los ingenieros. Y así necesitamos un gobierno unido. Y lo que es noticia en el gobierno de España siempre, siempre, siempre son los líos del gobierno. Da igual lo que ocurra durante la semana. Lo que está garantizado es que habrá líos dentro del gobierno. No sabemos si todos los días o también por la mañana y por la tarde cada día. Pero hay líos. Y no estamos aquí para recordar los líos del gobierno. Porque estamos aquí para cambiar el gobierno. No son capaces de ponerse de acuerdo. No son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en ayudar a un país que ha sido invadido de forma ilegal por otro país. ¿Cómo va a presidir Europa alguien que no es capaz de organizar su gobierno para defender Europa? Queridos amigos, ¿cómo alguien va a presidir Europa y responder ante todas las mujeres europeas alguien que no es capaz de hacer una legislación que proteja a las mujeres españolas? ¿Cómo va, pues, a presumir en el conjunto lo que no hace?